Los proyectos y actividades que la Cámara Tequilera desarrollará durante el próximo año agrupan en las siguientes cuatro líneas de trabajo. 1. Defensa del tequila y su industria. 2. Apoyo a la competitividad. 3. Posicionamiento del tequila. 4. Fortalecimiento de la Cámara para representar a la industria. En lo que respecta a la defensa del tequila y su industria, se buscará trabajar en tres grandes temas. El blindar y defender la denominación de origen tequila, el fortalecer el marco legal en nuestro país y el impulsar el acceso del tequila a mercados internacionales a través de las siguientes acciones. Se buscará que las disposiciones contenidas en el proyecto de Norma Oficial Mexicana 000, la cual regulará todas las bebidas alcohólicas, contemple controles de autenticidad para todas las bebidas alcohólicas. Así también, se trabajará en conjunto con el INPI en el proyecto de ley de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. También se trabajará en el desarrollo de un código para la autorregulación publicitaria. Se consolidará el sistema de inteligencia para la protección del tequila, con el objetivo de que a finales del año esté en operación. A la par, se desarrollará un esquema para el monitoreo permanente de marbetes fiscales en puntos de venta y centros de consumo en distintas ciudades del país. Asimismo, se continuará impartiendo capacitaciones a funcionarios de gobierno, con el objetivo de sensibilizarles y brindarles todas las herramientas con respecto al proceso de elaboración del tequila. Por otro lado, se vigilará que los acuerdos y proyectos establecidos en el Plan de Manejo del Paisaje Agavero se cumplan y se buscará gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos establecidos en el mismo.